Hola, mi familia, estamos nosotros, vamos a ver Buena Giri Borja Seguimos con las bolinas Dime que no es cierto, dime que no es tu vida Que te va secando, mi carcito toma cancha Dime que no es cierto, dime que no es tu vida Que te va secando, mi carcito toma cancha En mi curta agua seca, no quiero esta vida Seguro viviría y nunca regresaría En mi curta agua seca, no quiero esta vida Seguro viviría y nunca regresaría Ahora una tarde seca, vez hay una mañana Con llanto de mis ojos y de morando mis penas Un día vuelvo a ir, será por ver tus aguas Porque mi guanceñita, ella me ha traicionado ¿Quién va a ir? Ahora una tarde seca, vez hay una mañana Con llanto de mis ojos y de morando mis penas Un día vuelvo a ir, será por ver tus aguas Porque mi guanceñita, ella me ha traicionado La traicionera A guanceñita, guanceñita, capricho Que mi chico, tiene tantos seis días y ocho años Hoy más te recuerdo, guanceñita Guanceñita, guanceñita, capricho Guanceñita, guanceñita, capricho Pasó ya un año, un año sin meter Hoy ya estoy presente, a cantar esta guardia Pasó ya un año, un año sin meter Hoy ya estoy presente, a cantar esta guardia Este sufrimiento, y esta tristeza Quiero que te lleve, ahorita de comandarte Este sufrimiento, y esta tristeza Quiero que te lleve, ahorita de comandarte Ahora una tarde seca, vez hay una mañana En la torre de mis ojos, iré borrando mis penas Un día vuelvo aquí, será por ver tus aguas Porque mi guanceñita, ya me ha traicionado Traicionado Ahora una tarde seca, vez hay una mañana En la torre de mis ojos, iré borrando mis penas Un día vuelvo aquí, será por ver tus aguas Porque mi guanceñita, ya me ha traicionado Y de todos los ojos años esta noche Voy a venir diciendo la turba de mis sentenitas huarochilanas A todos los milones amigos que nos acompañaron aquí esta noche Y gracias gente de Huarochirí Y gracias amigos huarochilanos Para los amigos de Lanca San Juan de Lanca Bueno seguimos 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 ¡Suscríbete!